La siguiente noticia, detienen por allanamiento de morada y coacciones a Lucas Burgueño, el acosador de Óscar Puente. Bueno, Lucas Burgueño es el psicólogo que ha saltado a la fama en redes por el acoso que hizo el mes pasado a Óscar Puente, exalcalde de Mayolid y diputado del PSOE. Bueno, Óscar Puente se dirigía en el AVE, ¿no? Cuando este hombre, pues bueno, le asaltó, teóricamente le impidió el paso, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, este personaje, al que la derecha lo defendió mucho inicialmente, resulta que tiene tras él, pues bueno, todo un rosario de problemas legales, judiciales, etcétera. Atentos que os vamos a contar un poco todas las vivencias de este señor, que no son pocas. Decir que todas estas informaciones que vamos a dar ahora son presuntamente, ¿vale? Ya que vamos a tocar bastantes temas de ámbito jurídico. Todo esto lo decimos porque está recogido en periódicos de tirada nacional con credibilidad, que además hablan todo el rato de fuentes policiales y en muchos casos aportan incluso la prueba en cuestión, ¿no? Hablamos de periódicos como El Mundo, periódicos como El País o El Español, que bueno, han estado recogiendo estos casos y de los que nosotros informamos, ya que la persona que vamos a hablar, Lucas Burgueño, pues bueno, estaría implicado en distintos problemas legales según estos medios, ¿vale? La verdad es que no hay por qué dudar porque más o menos todos recogen lo mismo, citan fuentes policiales, citan pruebas y tal, pero bueno, lo dejamos, lo queremos dejar claro, ¿vale? Pues bueno, ¿quién es Lucas Burgueño? Bueno, Lucas Burgueño, ahora mismo ya lo conocéis todos, quizás no por el nombre, ¿no? Pero al menos sí que sabríais identificarlo, ¿vale? Es la persona que en el ave, digamos que acosó a Óscar Puente, pues bueno, fue a él, empezó a preguntarle, a increparle, no le dejaba en paz, según Óscar Puente, pues no le dejaba pasar, etcétera, etcétera, ¿vale? Una situación de acoso teórico que acabó haciendo que el ave parase, que luego viniese a la policía y tal, ¿vale? ¿Este chico quién es, no? ¿De dónde sale? Bueno, este chico, bueno, todo eso, este episodio fue bastante conocido, ¿por qué? Porque la derecha política, ojo, más que mediática, en especial el Partido Popular, salió en tromba a defender a este chico de que, bueno, que esto era en la expresión de la democracia y que la libertad de expresión y que pasa, estaban los políticos y tal, claro, no sabían todo lo que tenía un poco detrás, porque en nuestra opinión va ante pieza este chico, ¿vale? ¿Quién es Lucas Burgueño? Bueno, atendiendo a su currículum, ¿vale? Es un chico, es un psicólogo joven que está especializado en gestión del estrés y mindfulness, ¿vale? Una cosa bastante curiosa por todo lo que os voy a contar de ahora en adelante. Sí, porque la verdad es que se lo aplica poco, porque por lo que se ha visto, se lo aplica poco. Se lo aplica poquísimo, ¿vale? Además, bueno, tiene un perfil de LinkedIn bastante largo, ¿vale? Donde, pues bueno, ha ejercido esta proyección en un montón de sitios, de hecho levantó una empresa sobre esto. No sé cómo de bien o cómo de mal le había salido, porque su último trabajo era bombero, ¿vale? Un cambio de 180 grados, ¿no? Y nada, estaba de hecho de bombero interino en la disputación de Salamanca, ¿vale? Además, bueno, como veis, un chico así que se cita y tal, no sé qué. En 2015 publicó un libro de Sistema Cero Estrés y con Mil Fundes. Y luego, pues bueno, también tenía un podcast, una empresa de esto, etcétera, etcétera, ¿vale? Un perfil muy llamativo para el lío que ha montado, ¿vale? Si vamos abajo del todo, Adrián, de la noticia, podéis ver no el vídeo inicial donde acosó a Óscar Puente, sino otro que Óscar Puente grabó, bueno, que grabó él y Óscar Puente también le grabó a él, cuando le seguía acosando adentro del ave y, de hecho, que hasta la gente se le puso por en medio, ¿vale? No sé, Adrián, si quieres ponerlo. Me da la gana. Maido Cascasi lo define muy bien, a White Man with Podcast, ¿correcto? Perdón, estaba leyendo el chat. Estoy flipando. Perdón, hombre, hola, disculpíme si no me molestan, ¿eh? Pues, a ver, ¿qué tal está heredando el vídeo, bien? Oye, ¿y qué opinas de dejar a tu mujer y violar la sección de matrimonio por quedarte con una niña de veintipoques años? ¿Qué opinas de eso, eh? ¿Qué opinas de eso? ¿Te pones rojo? ¿Eh? ¿Te pones rojo? ¿Qué opinas de violar la sección del matrimonio para quedarte con una niña de veintipoques años? ¿Eh? Me da igual. Me encanta la cara del chaval este de la derecha que está como... Yo solo quería ir a ver a mi novia, a mí déjame en paz. Bueno, me voy a seguir poniendo el vídeo, perdón, es que no tenía que comentar porque así no... Y no he cometido ningún delito que es nada más que hacerte preguntar. ¿Vale? No, este. Este, este y este. Sí, sí, vamos a ir todos. Bueno, pues ya abajo... No pasa nada. No pasa nada. Demócrata. Es que lo gracioso es que ni siquiera estaba haciendo una pregunta política. ¿Qué opinas de violar la institución del matrimonio? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Déjame, señor. ¿Qué dices? Se te ve muy moderno. O sea, quiero decir, el piñetero reaccionario este. La sagrada institución del matrimonio. Además, como que le tiene que responder, ¿no? De, oye tú, político, ¿te gustan los macarrones o no? Y tú, pero que tendrá que ver eso con su actividad política, ¿sabes? Es decir, un absurdo, ¿no? Pues bueno, este, este es el personaje, ¿vale? Este es el experto en mil fundes y con todo el estrés, ¿vale? Y esto es solamente el principio, ¿no? La derecha salió a defenderle, tal, no sé qué. Y bueno, esto nos lleva a la noticia de hoy, ¿vale? Esto ha salido, esta noticia hace nada, ¿vale? La noticia que voy a comentar ahora, hace de ayer, ¿vale? Que fue detenido, ¿vale? Al menos pasado a disposición, o sea, al menos detenido por la policía, enfrentando acusaciones de allanamiento de morada y coacciones en la calle Darsena del barrio de la Victoria de Valladolid, ¿vale? De acuerdo con lo que dice el mundo, esta detención habría tenido lugar a las 12 y 2 horas, ¿vale? Según en la versión del mundo, burgueño irrumpió de manera violenta, a ojo, en la habitación de la compañera de piso de su actual pareja sentimental, ¿vale? Básicamente le dijo que hablaba mal de él, que por qué lo hacía y le amenazó, le arrebató el móvil y le amenazó con meterlo en el microondas y destrozarlo, ¿vale? Bueno. También lo podría haber tirado contra el suelo. También. Lo dijo, te lo voy a joder con todos los datos, ¿vale? No va a quedar nada el móvil. Entonces, bueno, tras esto, pues llamaron a la policía, la policía vino, lo detuvo y, pues efectivamente se enfrenta a allanamiento de morada y coacciones, ¿vale? Además, gracias a esta noticia, sabemos, otra noticia que recogía, si no me equivoco, el mundo, que el mismo lunes 9 de octubre fue denunciado por el propietario de una tienda de móviles por dejar el establecimiento sin pagar, ¿vale? Es decir, no sé, está Rage, el chico. A ver, tiene la cuenta de los móviles. Tiene la cuenta de los móviles. Perdón, sí, claro, la derecha dejó de defenderlo. De hecho, algunos aún lo defienden porque, claro, se vio la cantidad de líos judiciales que tiene encima, ¿vale? Aparte, estos dos casos son dos tonterías, ¿vale? Uno de los más relevantes es uno que tuvo el 14 de agosto, es decir, hace nada, ¿vale? Está a la espera de juicio por un caso de violencia de género contra su expareja, ¿vale? La fiscalía solicita una condena de un año y seis meses de cárcel por delitos de coacciones y lesiones, ¿vale? Mantuvo una relación con una mujer que finalizó el 16 de julio. Él tenía una casa, entró, le dijo que se fuera, etcétera. Lo hizo bien lentamente. Bueno, bueno, bastante movida, ¿vale? Antonio Maestre aquí, demuestra el auto judicial o lo que sea esto, ¿vale? Y tal. La cuestión es que no es el único caso, ¿vale? Esto, como os he dicho, fue el 14 de agosto. Pues un mes después, el 14 de septiembre, fue detenido, ¿vale? ¿Por qué fue detenido el 14 de septiembre? Porque se enfrentó a dos policías locales de Paisano. ¿Qué ocurrió? Estaban en un local, ¿vale? Los policías llegaron vestidos de Paisano. Según la versión policial, él se acercó a ellos y le dijo que los conocía de algo, ¿vale? Tras lo cual, parece que les lanzó humo a la cara y empezó a hablar con ellos, ¿vale? Violentamente. Al poco, le lanzó un vaso a uno de los policías y le causó una lesión en la mano, ¿vale? Luego los amenazó de muerte, le dijo que les iba a enseñar a rocar una corbata colombiano. Bueno, bueno, bueno. Muy loco. Los policías lo redujeron, no pudieron, porque el chico está bastante fuerte, se ha sido bombero, pues imaginaos. Y tuvieron que llamar a otro policía con el que finalmente lo retuvieron, ¿vale? La cuestión es que no era la única problema con la justicia, con la violencia que había tenido. De hecho, el caso de Óscar Puente era conocido, ¿vale? Se hizo famoso un hostelero que dijo, hostias, es que a mí me hizo lo mismo. O sea, gente que al hostelero este le pegó una paliza, ¿vale? Él iba, ¿vale? El Lucas este con un amigo y de repente se cruzaron con un hostelero conocido del municipio, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues bueno, empezaban a hablar con él, ¿vale? No dejarle pasar a tal y la conversación rápidamente pasó de estar hablando con él a volverse violenta, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, le den una paliza, ¿vale? Golpes, patadas, los informes de sentencia muestran que la víctima sufrió golpes en varias partes del cuerpo, nariz, muñeca, mano, abdomen, genitales, muslo, etc. Todo muy loco, ¿vale? O sea, es, como habéis dicho, un día de furia, ¿vale? Yo lo del último no sé cuándo pasó lo del hostelero, pero el otro en un plazo de tiempo muy corto. Además, claro, también salieron vídeos de él, ¿vale? Con él consumiendo cocaína y de bueno, pues queda lo que quiera. Pero además en otro vídeo que era todavía más sospechoso diciendo que, hablando en plural, de que si vendían cocaína, que si se suministraban a los diputados, no sé qué. Al principio parece que hablaba de nosotros como nosotros el pueblo, ¿no? Como que no esté claro. Claro, cuando luego dice que son 56 diputados y aparece que tiene algo más explícito, ¿no? De él y otra gente. Bueno, un vídeo un poco raro, ¿no? En mi opinión. La verdad no está muy claro lo que pasa ahí o tal. Y bueno, pues claro, toda exploración ya hizo que la gente suele defenderle. En especial el nivel del callado del Partido Popular. Luego hasta el Elias Bendodo y Juan Manuel Moreno Bonilla. Saber un poco cómo defenderle. Así poquito, ¿no? Diciendo que, bueno, que la democracia y no sé qué y poder hablar. Pues ya se metieron bajo tierra, ¿no? Después de ver el elemento. Porque además es que el tío, aparte de esto, bueno, en su Facebook se ve o en alguna red social. Tenía imágenes. Una del fachilletano de fachadolid con afresas racistas. En otras se ve que estaba él con una foto y algo de Heath Hilder. Una especie de montaje. No sabemos si es de él. Otro, pero bueno, que parece que también tiene un pasado neonazi, ¿no? Todo muy LOL. Vale, todo es como muy WTF para un psicólogo experto en mil fundes y no sé qué. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el colegio de psicólogos ha dicho que, oye, que a lo mejor se enfrenta a sanciones. Porque su comportamiento no está haciendo todo lo honorable para el colegio de psicólogos. Por lo que sea. Vale. Pero es que encima tiene otra cosa aún grave relacionada con su trabajo. Os he dicho que estaba de bombero interino. Unas oposiciones o unas pruebas que aprobó hace nada. Vale. Empezó, se unió como bombero interino en junio. Pues sabéis que en agosto pidió la baja por enfermedad común. Y durante todo este tiempo sigue haciendo podcast, anunciándose como coach, creo que también como monologoista o algo así. Y claro, entonces la diputación de Salamanca, pues de hecho, según la SER, le ha abierto un expediente para expulsarlo, para tomar sanciones o lo que sea. Vale. Este es el personaje que el BP sale a defender. Ojito, ¿eh? O sea, ellos ven a un tío que asalta un político en el tren. Vale. Empiezan a pedirle el paso, a como acosarle, a decirle cosas. Y claro, salen a defenderlo porque les interesa. Porque el día de antes, Óscar Puente había hecho el discurso pegándole a fijo. Claro, estaban rabiosos y a tope. Y no son, no tienen ni las neuronas para pensar que son este tipo de personajes, este tipo de personajes tan estrambóticos, tan airados, tan histriónicos, ¿no? Que son los que están apareciendo, pues propios de periodistas digitales y todas estas cosas. Y que están exaltados. Y que claro, todos estos personajes tienen un historial y una mochila detrás. Y este, vamos, te empezó a rebosar la mochila de mierda que hasta Vito Quiles, ojo, después de entrevistarle dijo que, bueno, que le había entrevistado por, no sé qué informativo, pero no tiene nada que ver. Vale, que dices, hostias. Si Vito Quiles pone tierra de por medio comparado contigo, ¿cómo tienes que estar, no? Siempre hay alguien peor en este mundo. Siempre hay alguien peor, vale. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo. Quach, monologuista, psicólogo, bombero, superad eso. Sí, sí, la verdad es que es un todo en uno, ¿eh? Todo en uno, la verdad. Sí, se pidió una baja, claro, se pidió la baja por enfermedad. Vale. O sea, la verdad es que es un perfil extrañísimo, ¿vale? En una situación extrañísima. Sí, 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 tal cual. Escribió un libro que se llama El sistema cero estrés como y fútiles y técnicas cognitivas. No se lo ha leído, ¿eh? Y es que fundó una empresa, SEMIC, con psicólogos especializados de Milfundes y el estrés. Esto me lleva a dos cosas. O no se lo aplica o el Milfundes es una pinca migra. No, no, no le echen la culpa al Milfundes. Joder, no le echen. El Milfundes está bien y las técnicas cognitivas se salen la hostia. El problema es suyo. Por aquí está diciendo por el chat que solamente le falta a ese CryptoPro, que podríamos asegurar que era CryptoPro que así seguro o no, lo sé. Pero es lo que le falta ya, la verdad. Es terrible. O sea, es que estamos permitiendo unas cuotas de... Luego, en el desmontando a la ultraderecha, que yo creo que será una sección muy especial esta vez. Este es uno de los temas que se tratan, o sea, no de este chico en concreto, sino de hasta dónde está el límite. ¿Dónde está el límite de aquí? O sea, es que además, en el vídeo de antes, el chico ese que no sabía dónde meterse se pira. O sea, el plan de, mira, yo ya sé que el asiento este es mío, pero yo me voy de aquí. O sea, ¿cómo puede ser diputado? O sea, yo entiendo. Y la gente dirá, bueno, los de izquierda hacéis los craches, no sé qué. Yo digo, es que, a ver, una cosa es ir al domicilio o a la vivienda de un político a hacer una concentración de protesta puntual por una situación más o menos justificada, por ejemplo. Por una política de la que es responsable. Claro, el plan de, yo promuevo una ley para pasar a los negros por una trituradora y vienen a mi casa a manifestarse de manera pacífica durante un par de días. Pues vale, pues eso es un escrache. Bien, lo inventaron los argentinos. Maravilloso. Otra cosa es, porque un político me cae mal o porque no me gusta lo que hace, me tiro cuatro meses acampado en la puerta de su casa, persiguiéndole por la calle, persiguiendo a sus hijos, amenazando, haciendo pintadas en la acera y mil historias. Y otra cosa es estar en un tren viajando y que tengas un tío, a ver, una cosa es que te paren una persona en un momento por la calle. Es decir, eso no hay ningún problema. A todos los políticos los paran por la calle. Y no hay absolutamente ningún problema. En plan de, oye, mira, tal, una pregunta, tal, oye, o incluso gente enfadada que te para. Oye, mira, quiero pararte un momento porque esto que has hecho no me parece bien. Eso va en el cargo, no pasa nada y no hay ningún problema. El problema es cuando insistes e insistes y no dejas pasar y te pones violento. ¿No te crees que, o te pones a sacar mierdas personales en plan de, ¿a ti qué más te da si se casa o no se casa y se divorcia o no se divorcia? Si sale con una chica mayor o con una chica joven. ¿Pero qué más te da a ti eso? Encima te vas llamándole demócrata y que si libertad de expresión, que la libertad de expresión no es eso. Que no es eso la libertad de expresión. Es que de verdad yo hay una cosa que no, que de verdad que no, que yo alucino. Tienen una confusión mental. Y además muchas de estas personas que las vemos gente del tipo, a ver, no quiero meterlos todos en el mismo saco porque evidentemente no son los mismos, pero todos hemos visto a supuestos o presuntos periodistas o creadores de contenido que se van a la calle a hacer preguntas a políticos que hacen esta labor, ¿no? Como a Luis E. Pérez, Vito Quiles, Javier Negre y periodistas del estilo que nosotros lo percibimos como muy agresivo. Pero esa pregunta que estás haciendo, esto que estás diciendo, esta manera de intervenir, es que es capcioso. Y claro, cuando los políticos se niegan a responder porque evidentemente es capcioso y evidentemente es agresivo, encima hay la libertad de expresión. No, perdona, es que estás siendo muy violento. O sea, es que un periodista no tiene que hacer eso. Has visto mucho, sálvame, y te crees que el periodismo es eso, pero no lo es. Los políticos deciden no responderte precisamente, no por tus ideas, decidas cómo somos de extrema derecha, no, no, no por tus ideas. Es por tu actitud y porque procedes de un medio con unas intenciones muy determinadas. Pero ellos están metidos en una pedazo de burbuja en que se creen la movida que es que de verdad que es para alucinar. Y no tiene fin, no tiene fin, no tiene fin. Y ya hasta que llegas a esto, evidentemente. Por suerte, personajes como Vito Quiles, pues no ha sido violento nunca, que yo sepa. Pero sí que es verdad que la actitud y dices, ¡Stras! Hijo mío, no hace falta. No, no hace falta. Pero bueno, esta gente a veces se cree que está en una especie de cruzada, y se va insultando a demócrata, como diciendo, como no has querido responderme, eres un mal político. Yo, claro, a ver, iba a ponerme ya Farruko, si esto me pasa a mí. A lo mejor si tengo este armario delante, me lo pienso. En plan de... Espose mea. Pregúntame lo que quieras, pero déjame en paz. Pero es que es para coger lo primero que tengas a mano y estamparse en la cabeza. En plan de, pero déjame tranquilo. Pero no, no hay que ser violento. La verdad es que Oscar Puente se puso muy nervioso, pero yo creo que reaccionó bien. Hay que estar ahí también, ¿eh? Que fin. O sea, yo me acojono. O sea, yo me acojono. Sobre todo, hombre, según el físico, ¿no? Este tío me viene así. O sea, es como tome mis billetes y subas el tren a mí. Déjame ver. ¿Sabes? Es que es terrible. Mira lo que pasó con Vito Quiles y Pachi López. Sí. Es que yo, de verdad, yo hago un llamamiento a esta gente a que haga un periodismo o a que haga un lo que sea de manera tranquila. Por lo menos, no sé. Es que ya sé que cae el saco roto, pero, bueno, por supuesto este tío no estaba haciendo. Este tío simplemente se lo cruzó y empezó a ceder, empezó a comportarse como un energúmeno, pero sin más. O a lo mejor quería dar a conocer el podcast ese que hace. Sí, a lo mejor era para el podcast o lo que fuera. Yo creo que le salió a regular. Es que tampoco sabemos en qué momento si lo siguió, se lo encontró. Es una cosa ahí que yo creo que se lo encontró, ¿no? Yendo o lo buscó. Es que no está muy claro eso. Eso no está muy claro, ¿eh? Es que se lo encontró ahí, bueno, los dos son de Valladolid. Se lo puede haber encontrado, ¿sabes? Es que, claro, hombre, lo curioso es que, no sé si fue un mensaje antes o después, yo creo que fue antes de eso, te decía alguien de, pues, Oscar Puente va en AVE. Podemos ir a darle una paliza cuando llegue, ¿sabes? ¿Es a quién? Una cuenta de Twitter. Ah, una cuenta de Twitter lo puso. ¿Qué le pasa a la gente con Oscar Puente? Era en serio. Tiene mucho asco. A ver, ¿por qué? Pues, pues, yo creo que lo que no aguantan es que haya alguien, en teórica, teóricamente, en el aspecto progresista que les plantea así cara con su mismo lenguaje, porque es un tío que es faltón, ¿vale? Un tío que es así como muy directo, es decir, como la mayoría de personajes de la extrema derecha y se ve que no lo aguantan eso. Es que me parece muy curioso, estamos tan acostumbrados al típico burocrata del PSOE, de muy silencioso, muy educado o tal, y cuando les dicen cuatro verdades, es que explotan, ¿eh? Y sobre todo también por el caso de Fijó, porque hizo un discurso este que le pegó a Fijó en el cielo de la boca. Pero que viene de antes. Viene de antes, claro. ¿Y lo dio este Oscar Puente? Yo creo que por la ciudad, porque era muy importante y era un baluarte facha y no tenerlo les dolía. Y luego fue el tema de que es muy farruco. Entonces, a este tío, cada vez que alguien le entraba le respondía. Entonces, claro, esta gente, que son como miuras, que agitan una bandera y van a por ti, y este no paraba. Estaba todo el rato metiéndose con Albice, metiéndose con Javier Negre. Entonces, esto le respondían, él le respondía. Entonces, era un ciclo sin fin. Ya, ya, ya. En ese ciclo, el que tiene que perder es el político, porque que saques trapos sucios de Albice o de Javier Negro, de cualquiera, o de Quiles. Yo recuerdo que a Albice en concreto mete una caña que dice, pero si es el alcalde de Valladolid, que... Sí, sí, sí. Vamos, tuvieron una pelea un tiempo. Madre mía, de hecho, yo creo que paró el tema cuando este hombre empezó a pasar de él. Sí, igual a veces es lo que hay que hacer, la verdad. Pero bueno, ya hemos hablado del psicólogo con un bombero. Nada, que la justicia haga lo que tenga que hacer y ya está, pero vamos a verlo. Sí, porque además, ojo, ha salido de los juzgados diciendo que es mentira, que no la habían detenido y que los medios se lo inventan todo y que los medios son unos buitres. Eso, ojo, con un vídeo muy exaltado que no lo tengo por aquí, pero bueno, da igual, diciendo a los periodistas de que los iban a denunciar a todos y que la prensa carroña y que tal y de hecho les hice así cosas en todo amenazante y es gracioso porque al final de esto un periodista se deja el micro abierto y hace, joder, no sé, le dice algo rollo no sé qué, no sé cuántos, dónde y que le den tal, algo así, ¿vale? Algo con varios insultos de un periodista que ahora lo dice pues a sus compañeros porque es que le dice más que un perro cuando sale de los juzgados y tal y que va a ir a por ellos y no sé qué, que no está muy claro si es la de los periodistas o de los medios, ¿no? De los pueblos que trabajan y dice, vaya de edad. Bueno, nosotros la información que hemos publicado aquí es la que han publicado los medios y de las autoridades policiales y ya está y ya pues que el juez barra jueza disponga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!